Como el tema de lo que es este, entrar a un trabajo tradicional, 8 horas, también un part-time, abrir un emprendimiento y muchas otras opciones que todos tienen ahorita El tema es de que normalmente no tienes capaz el ingreso que tú podrías querer, ¿no? de entrada O también el tema del tiempo, ¿no? que es lo que más cuesta en sí, si tú entras a un trabajo tradicional Entonces lo que te vamos a ofrecer el día de hoy es una oportunidad en la cual tú vas a poder tener ese tiempo Para organizarlo a la parte de lo que tú ya vengas haciendo y también tú puedas tener ese ingreso, ¿no? que tú necesitas, ¿ya? De antemano les comento que no le vamos a pedir ningún tipo de inversión Pero esta presentación no la voy a hacer yo, sino la va a hacer una gran líder acá del equipo Que es este, Melanie, que pues ya tiene ya resultados acá en la empresa, ¿no? Es más, ella es parte de lo que hemos fundado, ¿no? O en Million, que ahorita les voy a explicar también a ella Y pues este, ahora sí, te doy el pase a Melanie para que puedas iniciar ya con la presentación Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien No, quisiera saber un poquito sobre ustedes, así que coméntenme de dónde son De qué parte del Perú, capaz son de Lima, de Trujillo, Arequipa, no lo sé Así que coméntenme por ahí para saber si están pues al tanto, ¿no? Mientras tanto voy a compartir mi pantalla Pero quisiera saber de qué parte del Perú son ¿No? Entonces para poder conocerlos un poquito más ¿No? En mi caso yo soy del Callao ¿No? Fernando dice que es de Lima Es de Cristian, dice que es de Pisco ¿No? Quiero saber también los demás No, les voy a presentar, bueno me voy a presentar un poquito Voy a hablar un poquito sobre mí ¿No? Yo actualmente pues tengo 18 años Empecé este emprendimiento o este negocio Como muchos lo mencionan cuando tan solo tenía 17 ¿No? Pues por un tema de que me sentía muy Digamos así en blanco ¿No? Estaba, no estaba haciendo nada No estaba estudiando Ya había salido del colegio ¿No? Entonces yo técnicamente quería hacer algo Por mi vida ¿No? Sabía que yo teniendo 17 Como que es casi raro que alguien pues Te acepte en un trabajo ¿No? Hay que ser realistas No todos te aceptan siendo menores de edad ¿No? Entonces yo andaba buscando opciones ¿No? Quería abrir mi propio emprendimiento Pero no sabía emprender en qué cosa ¿No? Tampoco tenía el suficiente dinero Como para invertir ¿No? Porque si tú quieres Abrir un propio emprendimiento Obviamente tienes que invertir en lo que sea Que te vayas a dedicar ¿No? Entonces pues obviamente yo no sabía exactamente Qué hacer Y mi mamá justo me da la idea Pues de que busque algún tipo de De emprendimiento así ¿No? Que tenga pues este mismo Que trate de ventas ¿No? Porque yo en el inicio tengo que serles sincera Yo quería vender ¿No? Entonces pues Más que todo yo desde que era Antes de pandemia Porque yo siempre comento que en la pandemia Pues era más productiva ¿No? La pandemia creo que a la mayoría de nosotros Nos ha arruinado muchos planes ¿No? Yo les comento un poquito Yo soy bailarina desde que tengo 8 años No me he dedicado en lo que es la carrera Pues del baile, de la actuación ¿No? De que soy muy chiquita Y de verdad he tenido la oportunidad pues De aparecer en uno que otro pues Programa de televisión Gracias a Dios ¿No? Pero pues obviamente En cierto tiempo pues con la pandemia Tuvo que terminar ese transcurso ¿No? También era practicante de gimnasia ¿No? Y pues todos esos planes Todo ese recorrido pues tuvo que detenerse Por la cuarentena ¿No? Obviamente todos estábamos encerrados Y pues yo me había quedado en blanco Y a través del tiempo pues Pude digamos generar un tipo de ansiedad social Es decir ya no me Ya no me podía Conocer ¿No? Ya no me dejaba pues que otras personas Me conozcan O si estaba en un grupo De varias personas que yo no conocía Pues obviamente me sentía así Un poquito antisocial ¿No? Por así decirlo ¿No? Entonces esta compañía Siempre recalca que nosotros creemos Que cada persona puede tener en su vida Lo que sueña ¿No? A ti como te gustaría Que sea tu futuro Capaz nosotros no nos gusta Nuestro estilo de vida Capaz lo vemos muy rutinario Decimos ah es que sabes que Me levanto a estudio O voy a trabajar Hago esto, esto, esto Y todo es como lo mismo ¿No? Entonces En mi caso yo quería un cambio En lo que era mi estilo de vida Capaz tú estás buscando un cambio también Y créanme que con esta compañía Yo he podido cambiar muchísimo Mi estilo de vida Y también ayudar a nuevas personas Que se están uniendo Pues a que también puedan tener Ese gran cambio ¿No? Entonces pues yo actualmente Soy manager de la compañía De Oriflame ¿No? Aquí les dejo Algunas fotitos pues del equipo ¿No? Pueden ver ahí a Fernando Que es uno de mis grandes amigos Que fue una de las De mis manos derechas Por así decirlo aquí en el negocio ¿No? También este Algo que he logrado yo Por ejemplo Es que pude pagarme Mi fiesta de 18 Que era lo que yo quería Demasiado ¿No? Entonces me festejé Mi fiesta de 18 Yo misma lo pagué Yo misma organizé todo Porque quería que todo sea Como yo tal quería Y salió súper bien ¿No? También pues ahí hay Unas fotitos con algunos De mi equipo ¿No? La fotito que está ahí Pues es mi mascotita Luna Que pues técnicamente Es mía Yo misma la he criado Con todo este tiempo De la pandemia ¿No? Le he podido Pues comprar sus cosas Como su camita Su comida Cada que se enfermaba Yo misma le pagaba Lo que era Sus medicamentos ¿No? Y obviamente pues Son cosas que he logrado Gracias a mi esfuerzo Gracias al trabajo Que yo le he empeñado Constantemente Ya que pues era algo Que a mí me gustaba hacer ¿No? Que era ayudar A nuevas personas Y hacerlas pues Que ellos también tengan Ese estilo de vida Que tanto anhelan ¿No? Si pueden Escuchar un testimonio Tienen la oportunidad De escuchar un testimonio De alguien de mi equipo Créanme que Lo van a ver contentísimo De verdad Yo soy satisfecha De que ellos tengan Un carisma Y una energía increíble De verdad Y eso quiero que ustedes También lo logren Aquí pues hay una De mis facturas Que no es la factura De mi sueldo Ojo Es una factura pues Digamos de Un bono Que me dieron Por ser una de las mejores Reclutadoras a nivel nacional He tenido la oportunidad De salir en tabla nacional Pues en todo el Perú Como mejor reclutadora Pues en Oriflame ¿No? Entonces Ellos me premiaron Con un bono Con una bonificación De mil soles ¿No? Que aquí pues Está la factura hecha ¿No? Que está pues Dirigida de la misma Oriflame Perú ¿No? Y pues aquí Está todos sus datos Pues la misma compañía Pues tiene su propio RUC ¿No? Entonces Es una compañía Totalmente legal Y regida por la Sunat ¿Ok? Incluso ahí sale Mi nombre completo Para que lo puedan ver ¿No? Y también pues Una que otra cosa Que me he podido comprar Pues yo soy súper fan De los libros Justo el día De... Ay, hace unos tres días Me compré un lote De tres libros Lo tengo aquí a mi costado Pero no quiero sacarlo Porque se me va a caer No, también la laptop Con la que yo estoy Transmitiendo ahorita Y con la que les estoy hablando Me la he pagado yo misma Siéndoles sinceras Yo trabajaba Con mi propio celular Así que no hay excusa Yo me hice Manager de Oriflame Trabajando solo De mi teléfono Haciendo Zoom Solo de mi celular Yo le pedía Pues a Fernando Que lo pueden ver Aquí presente Le decía Oye, ¿Sabes qué? Quiero hacer un Zoom Ayudando a compartir pantalla Porque no podía Tenía el respaldo De mi equipo Y era algo que a mí Me ayudó muchísimo En lo que es mi crecimiento Y yo actualmente Siempre les agradezco Porque ahora pues Yo ya no necesito Pedirles que me transmitan Solamente yo les puedo Aquí mismo transmitirles El mismo Zoom La misma presentación Yo sí también les comento Que soy súper fan De los makis Y ustedes saben Que los makis A veces son caros Entonces yo a veces Que se me antoja Me los puedo comprar He tenido la oportunidad De viajar Y cuando regresé del viaje Recuerdo que a todos Los de mi equipo Les di recuerditos Y yo súper felices Porque siempre los tomo en cuenta He podido comprarme Mi entrada Para el concierto De Morat Yo de por sí No sé si seré muy caprichosa O no Pero yo no quería irme Al concierto en Lima Y yo solita Me he costeado Pues la entrada En Arequipa Y a la vez Pues planearme Un viaje Que quiero tenerlo allá Pues entonces Como un tour Ahí en Arequipa Y de paso Pues celebrar El concierto de Morat Lo compré Para el mismo allá El 4 de diciembre Si no me equivoco No y pues también Hay una fotito ahí De los chicos del equipo Que han podido ir Y asistir a la misma Oficina de Oriflame ¿No? Aquí pues hay otras fotitos De los chicos De los líderes Que también están aquí Pues emprendiendo No son solo ellos La verdad son varios Y eso es algo que a mí Me encanta muchísimo Trabajar con bastantes personas Y yo pues Que tengan la oportunidad De conocerme Porque créanme Que yo soy súper amiguera De verdad Siempre trato pues De llevarme súper bien Con todos ¿No? Trato de ser lo más proactiva Que puedo ¿No? Y eso es algo Que a mí me ha gustado muchísimo Entonces Hablando un poco más De la compañía Es que somos Una compañía de belleza De bienestar Bueno Y ese bienestar De social selling No capaz se preguntan ¿Qué es social selling? Pues social selling Se ha desarrollado Actualmente en la pandemia No creo que capaz El nombrecido Lo captan Social selling Pues lo que es Venda por internet ¿No? O capaz desarrollo Por vía redes sociales O vía navegadores No sabía explicarles Exactamente Pero ya va Va por el mismo rollo ¿No? Oriflame pues Cabe recalcarles Que es la mejor opción ¿No? ¿Por qué Melody Su mejor ¿Por qué es la mejor opción? Primero por el origen ¿No? Desde donde se ha originado La misma compañía Por su portafolio De productos Y por el gran plan De compensación Que tiene ¿No? Ahorita les voy a mostrar Pues que Oriflame Es de Suecia Por así decirlo Es de origen De allá de Europa Y creo que todos sabemos Que allí en Europa Tenemos esa visión Bueno desde aquí De Latinoamérica De que todo allá Entre comillas Es caro Bueno acabo de recalcar Lo que la compañía De Oriflame Salió más que todo Con la intención De que nosotros Pues nos podamos ahorrar Más en nuestro bolsillo Es decir Podemos encontrar productos Desde tres solos Con eso les digo todo ¿No? Y además que pues Son sumamente buenos ¿No? Ustedes saben que los productos Allá de Europa Desde los perfumes Desde la ropa Desde todo lo que encuentran allá En Europa Es de calidad ¿No? Entonces también Hablando un poquito más Es que ya estamos En el aniversario Número 55 Fue fundada exactamente En 1967 Por los hermanos Avionik Y ustedes me van a decir Son dos hermanos Varones ¿No? Y pues es una marca De belleza Imagínense ¿No? Creo que veo aquí Varios hombres presentes Entonces yo les puedo decir Que ustedes si son varones Créanme que la van a reventar En el negocio Y van a Van a creer en mí Porque se les hace Mucho más rápido En lo que es el crecimiento ¿No? Además que hay más de 3 millones De distribuidores En todo el mundo Que ya son parte De Oriflame Y pues está presente En más de 60 países Y para ser exacta Aquí en Latinoamérica Está presente En 5 países ¿No? Recalcando y hablando Un poquito más De el país de origen ¿No? Es que pues Suecia Es el país más confiable Del mundo ¿No? Según pues la revista Forvers En el año 2019 Y esta es la última estadística Del año 2020 Además que la compañía Pues realiza pruebas clínicas Pues para comprobar Los beneficios De sus productos Y la compañía No hace pruebas En animales No sé si han visto El video capaz Del ratoncito Si me equivoco Que era No el conejito Perdónenme ¿No? Entonces la misma compañía No hace pruebas En animales También pues Suecia Ha sido pues calificado Como más El país más sustentable En el mundo ¿No? Esta es una Una estadística Que se realizó En el 2021 No además pues Que hablando un poquito Del entorno En el cual pues La compañía Se va dirigiendo Respecto a productos Es que utiliza Energía renovable En todos sus procesos De fabricación No es una empresa Neutral En carbono Ya anda pues Más plantando Más de nueve millones De árboles ¿No? Utiliza lo que es El plástico reciclado En los envases Y los productos Son biodegradables ¿No? Eso sí cuenta Con un portafolio holístico Y también te va a permitir Verte Y sentirte bien La compañía además Pues cuenta con Lo que son Sus propios centros De investigación Y desarrollo Pueden encontrar Uno en Dublín En Shanghái Estocolmo Y Singapur ¿No? Además que pues También sigue mucho Lo que son Los estrictos Estándares europeos De la misma De la misma Allá de Europa Que ahorita Les voy a comentar ¿No? También pues Que cuenta con Lo que es La investigación Ecoética Los exfoliantes Naturales La NONGMO Lo que es Extractos naturales Los estrictos Estándares europeos Las pruebas de seguridad ¿No? Que también es vegano Y pues también hay certificados Que son nacionales Y internacionales ¿No? Ahora sí hablando De lo que es La Unión Europea Y los estrictos Estándares europeos Es que pues En la Unión Europea En la lista De sustancias Prohibidas En lo que es La elaboración De cosméticos Llega a prohibir Pues 1693 Químicos Que pueden Hacerte daño A ti Ya sea En tu salud Interna O externa ¿No? En cambio Pues la FDA Que está regida Pues por Estados Unidos Y pues De Estados Unidos Influye todo La TAM ¿No? Que son productos Que nosotros Habitualmente Utilizamos En nuestro uso Diario Es que la lista De ingredientes Prohibidos En la producción De cosméticos Llega a los 11 ingredientes Solo prohíben 11 ingredientes ¿Qué puede pasar aquí? De que capaz Los productos Que estamos utilizando Nos pueden causar Alergia No sé si han visto Hace poco salió Una noticia Por ejemplo Que han prohibido Pues el talco De Johnson's Baby Por el hecho Que despierta Lo que son Las células cancerígenas No sé si han visto Ese anuncio Yo lo vi Justo el día De ayer Por Instagram Y pues ya han Cancelado La venta De ese talco De la marca Johnson's Baby No Entonces ahí ya tenemos Un dato adicional No Lo bueno de la compañía Es que por sí Ya tiene las herramientas Digitales Para que tú Te puedas desarrollar En este negocio No te apoyamos Con diferentes herramientas Para que tu emprendimiento Sea todo sea todo Sea todo un éxito Ya sea si tú lo manejas Desde la página web Que lo puedes encontrar En Google O puedes utilizar Descargarte las plataformas Para que se te haga Como un acceso Más directo Además que en la misma Plataforma Tú puedes encontrar Capacitaciones Y entrenamientos Para que tú Te puedas desarrollar Con diferentes habilidades Personales Y profesionales Que lo puedes Ver desde tu computadora O desde tu celular Adicional pues Que nosotros Hacemos Capacitaciones Vía Zoom En vivo Si es que quieres Tener ya una capacitación Más en vivo Pues lo puedes Acceder Que son todos los días A la 9 O te puedes apoyar De tu patrocinador Para que te pueda ayudar Con una capacitación Personalizada ¿No? Hablando un poquito Del plan de compensación Es que la compañía Te promete De por sí Que tú ganas dinero Hoy Y cumple tus sueños Mañana ¿No? Entonces Es una oportunidad De negocio Única Porque tú vas a poder Verte Y sentirte bien Vas a poder ganar dinero Y a la vez Pasarla bien ¿No? No sé si han visto Capaz Del anuncio Que vengan No sé quién fue La personita Que les invitó No pero de verdad Si la han estalqueado Un poco a la personita Capaz ha podido Ver los presenciales Han podido ver Las conferencias ¿No? Los distintos premios Que te regala La compañía ¿No? Entonces Es una oportunidad De verdad Que uno Se va a divertir Muchísimo Y a la vez Que pues va a estar Cumpliendo su sueño Yo que iba a pensar Que iba a estar Pisando el Hotel Westing Para una conferencia De la misma compañía Totalmente gratis O sea la misma compañía Invirtió para hacer Una conferencia Allí en el Hotel Westing ¿No? Entonces pues Ese es algo Que a mí en mi caso Me gusta mucho Porque la misma compañía No te pide Que tú inviertas Sino ellos van a invertir Por ti ¿No? Entonces como tres maneras Que tú puedes iniciar O las tres maneras Que puedes hacer Una vez Estés registrado O asociado En la compañía Como primeras De que el beneficio Te van a acceder A todos los productos De la compañía A precio de fábrica ¿No? Tú vas a Si en el caso Te gustan los productos O nunca has consumido Los productos Veriflame Y quieres pues Digamos Probar al guillo Hasta lo más mínimo Como yo les digo Hay productos Desde tres soles ¿No? Ustedes pueden consumir Y pueden ahorrar Desde un 25% De descuento Sin compras mínimas Obligadas Es decir Si tú quieres Compras Si no quieres No compras No pasa nada ¿No? La segunda manera Es que tú puedes Comprar Y recomendar En este caso Influye lo que son Las ventas ¿Ok? Tú puedes obtener Una ganancia Inmediata Desde el 25% Y la posibilidad De interesantes Descuentos Adicionales ¿No? Te imaginas Tú pues Tú me dices Melanis Que sabes Que tengo que salir Al día de mañana ¿No? Y no tengo dinero Imagínate Poder ganar Inmediatamente Junto con la compañía No sé Lo que necesites Capaz 50 100 soles Puedes llegar A ganar 200 soles 300 Lo que tú quieras Recuérdate Que las ganancias Aquí son ilimitadas Y tú misma Decides En qué tiempo Lo das Y la tercera manera Pues es que tú Puedes invitar A nuevas personas Vas a construir Aquí un negocio Y vas a generar Ingresos monetarios Y limitados Aquí tú sí vas a construir Tu propio sueldo Es decir Vas a recibir pagos Cada 3 semanas Vas a recibir Hasta cheques en dólares Pagos Cada 21 días ¿No? Lo que son capacitaciones Manejas un equipo Ayudas a nuevas personas A que generen ingresos ¿No? En lo que es aquí Comprar y recomendar En el caso de las ventas ¿No? Como emprendedor asociado Si recomiendas algún producto Pues obtendrás El 25% De ganancia inmediata Bueno en realidad puede ser De 25, 30, 35, 40 He visto hasta el 60% De descuento Que te da la compañía ¿No? Y además si recomiendas El sistema Novege Tendrás 35% De ganancia inmediata Imagínate tú Promoverlo Que es más que todo Productos del cuidado personal Y esta línea Novege Yo les puedo decir Que hay para distintos tipos De pieles Porque recuerden Que no todos somos iguales Y esta es la línea Más premium De la compañía Además que te da Un resultado inmediato Hasta del 40% Y está pues hecho Desde con las células madres ¿Ok chicos? Si invitas Pues construyes un negocio Vas a ganar Un incentivo monetario Creciente Es decir Puede que al inicio Ganes poco Si apenas estás agarrando ritmo No sé capaz Melanie En mi primera campaña No sé Gané algo de 70 soles Ok Sigue trabajando Cuando la siguiente Vas a poder ganar 250 O capaz ganas 500 O 600 Según como tú Vayas entendiendo Al ritmo Recuerda que nosotros Cuando entramos A un ambiente nuevo A lo que no conocemos Pasamos por una etapa En la cual estamos agarrando Ese ritmo No agarramos la cancha Como muchos dicen No entonces Ustedes van a ir construyendo Ese negocio propio Que en realidad quieren Y para eso van a contar Con el apoyo De todo el equipo Además que también Vas a ser reconocido Por tus logros Y ayudas a otras Personas a lograr su sueño No sé si me escucharon Pero yo les dije Que a mí me reconocieron A nivel nacional Y también me reconocieron Con un bono de mil soles No entonces A ustedes no les gustaría Que les reconozcan De esa manera Adicional Del sueldo O del origono Que hoy nosotros Le mencionamos Imagínate que te premien Por tu esfuerzo ¿No? Aquí está pues Lo que es el plan del éxito Tú puedes avanzar Este plan del éxito Y vas a obtener La oportunidad De lograr un incentivo monetario Cada vez más atractivo Como bonos en dólares Reconocimientos especiales Viajes nacionales Internacionales Ahorita actualmente Ustedes que están aquí Escuchándome Están calificando Ya si se incorporan Si ya entran Automáticamente Están dentro De la calificación A un viaje Que es el Club De Líderes 2023 Que es la playa bonita Panamá Imagínate ¿No? Tú ingresas Y ya tienes un viaje Todo pagado ¿No? O bueno Ya estás en calificación Para llevarte un viaje Todo pagado ¿No? Entonces tú puedes ganar Invitando a nuevas personas A unirse Ayudándoles a que esas personas También unan Y pues aquí nos movemos Por el valor del punto ¿Ok? Cada producto Tiene un punto asignado Y tú vas a ganar Una comisión Sobre la venta total O la suma total De los puntos Que realice tu equipo ¿Ok? Es decir Ok, mira ¿Sabes qué? Yo compro esta cremita Bueno, que es una base ¿No? Esta base puede valerme Bueno, en este caso Me valió siete puntos ¿No? Entonces pues Tú si haces otras compras No lo sé Capaz un desvajillante O capaz compras shampoo O jabones Tú estás acumulando puntos Y esos puntos Pues te van a ayudar a ti A subir de nivel Y si nuevas personas Que estás invitando También están Haciendo un cambio De marca También están Ayudando a promover Y dando a conocer Más la marca Toda esa suma total De puntaje Te va a sumar a ti Y tanto a ellos También Ese valor en puntos Se va a convertir En incentivo monetario En este ejemplo Que ustedes pueden ver En la pantalla Porque si nos dividimos Por niveles ¿No? Aquí hay una personita Pues que vemos En el seis por ciento Que ha hecho un total De setecientos puntos De valor en puntos ¿No? Pues con invitados Pues tiene acá personas Pues digamos Un equipo de seis personas Igual aquí igualito ¿No? Entonces Tú vas a sumar Todo el puntaje De todo el trabajo Pues que ha hecho Y que has ayudado A tu equipo ¿Ok? Entonces tú te estás ubicando Automáticamente En el quince por ciento Como lo pueden ver Aquí en pantalla ¿No? En este ejemplo Pues la campaña aproximada Que sería Sería pues más o menos Setecientos soles Novecientos Aproximadamente Pues unos once mil Novecientos por año Adicional De lo que estás haciendo A la par de tus estudios O a la par de tu trabajo O algo así Imagínense Yo en mi caso Que empecé a hacer Oriflame Mi papá me hizo Un comentario muy curioso Que me dijo Este Qué asombroso Que tú puedas ganar Este Estando sentada En tu casa ¿No? Tú ganas Estando pues A través de una vía virtual Y él pues trabajando Obviamente de ida y vuelta A su trabajo ¿No? Me dice Eso es algo Que uno busca ¿No? Sin necesidad De estar gastando En pasajes O buscar algo adicional ¿No? Entonces Algo que no les comenté Yo actualmente Pues también estoy estudiando No voy a ser próxima Pues psicóloga Entre comillas ¿No? Entonces Aquí ustedes Cómo van a lograr Su primera meta Porque sí Tenemos una meta Principal Que es que lleguen Al 21% Melanie ¿Qué hay en este En este título O qué es el 21% El 21% Es el título Primero El de tu primer pasito Es decir Es tu primera meta A llegar ¿Ok? Aquí un 21% Aproximadamente Gana entre 2500 A 4000 1000 soles Puede llegar más Cada tres semanas ¿Ok? Porque también Hay títulos superiores Entonces tú vas a empezar A ayudar a tu equipo A que ellos también Empiecen a generar ingresos Cada nivel Cada rango Pues es un sueldo diferente Es decir El 0% Pues normalmente Suele ganar De lo que son Comisiones de ventas Entre Por así decirlo ¿No? El 3% Pues llega a ganar Una comisión Entre 20 a 60 soles Aproximadamente ¿No? El 6% Gana entre Claro 60 O hasta 100 soles Cada tres semanas Un 9% Puede llegar a ganar Desde 200 200 soles Hasta Bueno Lo máximo que yo he ganado Siendo 9% Ha sido 450 soles ¿No? Un 12% Puede ganar Desde 450 soles Hasta 800 soles Cada tres semanas Un 15 Desde 1000 soles Un 18 Casi 1200 1300 Y un 21% Pues ya ganando De 2000 2500 soles Cada tres semanas Entonces Tú tienes que empezar A ayudar a esas personas A que ganen ingresos Así como lo hiciste tú ¿No? En este ejemplo Si tú llegas al 21% Ya sea con un volumen Desde 7500 O aquí como se ve En el ejemplo Que hay una suma total De 11700 puntos Pues la ganancia La ganancia sería aproximadamente De 2500 Cada campaña Es decir Pues 4500 soles Por año Es decir Aquí Aquí no hay Nada que perder Por si todos crecen Y todos van a obtener Los mismos beneficios ¿Ok? Recuerden que VEP significa Valor en puntos El valor en puntos Se va a convertir En dinero ¿Y qué son los puntos? Pues el punto Pues se basa En lo que es Cada producto Que tú vas promoviendo Y cada producto Tiene un valor distinto Hay un portafolio Con más de 1200 productos Que tienen distintos valores ¿Ok? Entonces aquí Pues vas a obtener Lo que es una ganancia Sin límites ¿No? Tú vas a duplicar Ese éxito Así como tú Has llegado al 21% Tienes que ayudar A nuevas personas Que lleguen a ese 21% De incentivo monetario ¿No? Tú tienes que alcanzar El título que desees De por sí El título diamante Es cuando tienes 6 personas Que has ayudado A que lleguen A ese título De 21% Un director diamante Aproximadamente Pues gana 20.000 soles Cada catálogo Es decir 3.000 Bueno 340.000 soles Por año Y tú puedes seguir Acumulando cheques En dólares Cuando llegues Al diamante Y habrás cobrado Aproximadamente Un cheque Pues de 16.000 dólares Y además De los viajes Internacionales Que te da la compañía Entonces tú puedes Seguir creciendo Con tu equipo Y alcanzar nuevos títulos Del plan del éxito Oriflame De por sí Hasta hay Al cheque De un millón De dólares Entonces yo aquí Te doy la bienvenida A la compañía ¿No? Ustedes que van a obtener Pues siendo nuevos De por sí La compañía Te da un Digamos ¿Cómo le puedo mencionar A esto? Como un muestriario ¿Ok? Este muestriario Te va a llegar a ti En tu primera compra De por sí ¿No? Y pues te va a llegar Lo que es una mascarilla Exfoliante De aloe vericoco Te va a llegar Una crema hidratante De aloe vericoco A la vez Pues lo que son Probadores De perfumes Una guía De llegar A los portafolios De los productos Aquí el objetivo De la compañía Es de que tú Puedes ganar Más de 1100 soles En tus primeros 90 días ¿Ok? Pero si tú acumulas 75 puntos En tu primera campaña Lo que a ti Te va a dar Pues el beneficio De que en tu segunda Tercera Y cuarta campaña Vas a poder escoger Tres de estos Seis sets Que ves en pantalla Y te lo van a dejar A tan solo De 19.90 Esto de aquí Yo siempre les digo Tú lo puedes consumir Tú lo puedes vender Lo puedes rifar Como desees No, esto es totalmente libre No, imagínate Tú poder escoger Cualquiera de estos De aquí por tan solo De 19.90 Para poder pues digamos Expandir más tu negocio Y siguiendo pasando De manera consecutiva Tus 75 puntos O más ¿Ok? ¿Qué más te da la compañía? Pues si es que a ti Te gustó lo que es Invitar Te llamó la atención Lo que es armar un equipo Y promover a nuevas personas Que también generen ingresos La compañía también Te premia por invitar En este caso ha salido Pues la colección Holstein Normalmente da colecciones De maletas De bolsos exclusivos Pero esta vez pues Se llama más al enfoque Pues de electrodomésticos ¿No? Y eso es algo muy curioso No, eso está vigente Solo hasta el 26 de agosto De este año ¿No? Entonces ¿Cómo es que ustedes Van a poder ganarse Esta colección? Ahorita voy para el anterior Es que ustedes pueden Con un invitado Y esa persona Es invitado Que ustedes tienen Que haga su primera compra De 75 puntos o más En su primera campaña Te va a llegar a ti gratis Pues lo primero Que es un hervidor eléctrico Pero si solamente Añades a una persona más Es decir Ya siendo dos personitas En su primera campaña Que hagan sus 75 puntos o más Te está llegando Pues la hervidora Y la cafetera Pero si añades a una persona más Y ya son tres Te está llegando Pues una parrilla eléctrica Holstein Que te va a llegar Totalmente gratis Solamente por tres personas Es decir Ya está la hervidora Ya está la cafetera Y a la vez la parrilla Pero ¿Qué pasa Si son cinco personas Que tú llegas a invitar? ¿No? Pues a ti te va a llegar Lo que es un tostador Un horno eléctrico Y un procesador De alimentos De Holstein A la par De lo que es La hervidora La cafetera Y la parrilla Les digo que yo Como les comenté He salido en la tabla De mejor reclutadora Pues a nivel nacional Y créanme que yo Soy la reina aquí De llevarme las colecciones Y siempre ando apoyando A mi equipo Que se lleve las colecciones Completas Porque de verdad Es un encanto Cuando tocan tu timbre O tocan tu puerta Y te llegan diciendo Es tu pedido De un horiflín Y te llega una caja inmensa Que es del tamaño De una lavadora Fernando no me va a dejar mentir Que él también se ha llevado Una colección completa Y de verdad Es algo increíble Da una emoción Totalmente alucinante ¿No? Entonces a la par También ustedes Esta campaña Tienen la opción De que si hacen Un pedido Pues de 100 puntos O más En esta campaña ¿No? Puedes llevarte Lo que es Elegir uno de estos dos relojes Uno es para dama Y otro es para Para varón ¿No? Por solo $19.90 Y estos relojes También son traídos Desde el mismo Europa Y son fabricados Ahí en Suecia ¿No? Y son de muy buena calidad Créanme que yo ya tengo Un reloj de oriflame Que me lo regalaron Pues hace ya Campañas atrás Y créanme que No se me ha oxidado No se me ha roto De verdad Sigue teniendo el mismo brillo Como si fuera nuevo Y de verdad Yo encantadísima Le he cuidado Como debería Porque es un Un reloj de color dorado Yo siento que se ve Muy elegante Y este de aquí Pues también se ve Súper bonito ¿No? Entonces pues Lo que te permite La compañía de oriflame Es que también La puedes pasar bien ¿No? Tú siendo parte De la comunidad de oriflame Puedes conocer el mundo Con nosotros ¿No? Como les dije Hay viajes nacionales Internacionales Que son conferencias Justo el día de hoy Que vengo de la compañía De oriflame Justo nos estaba hablando Pues este De Carolina Alvines Y Walter Deza Que ellos han ido Pues a Cancún El año pasado Todo pagado Por oriflame Y ahorita Pues hay otro viaje Que es Playa Bonita Panamá Que es Club de Líderes 2023 regional ¿Y cómo se gana Este viaje? Pues sencillo Llegando a tu meta Al 21% Antes de fin de año Y tú ya tienes El viaje totalmente Ganado ¿No? Por ejemplo Aquí hay otras conferencias Pues que es el Incentivo Premium Que le daba A las personas Para que califiquen En la campaña pasada No catedrón Es un viaje a México Para la conferencia De Tony Robbins Que incluía lo que era Pasaje, hospedaje Y la entrada A Google También pues hay un viaje A Barcelona Que es la conferencia Oro 2023 No, conferencia Oro Pues son para personas Y es que tú ayudas A dos personas A que lleguen al 21% Hasta el año Hasta el siguiente año Que viene Y las ayudas A esas dos personas Pues tú ya tienes Ese viaje de Madrid Barcelona Que es una conferencia Allá Entonces pues está Increíble ¿No? Entonces si estás Interesado Y te llamó la atención Pues iniciar Aquí en la compañía Pues tú puedes Ya de por sí Iniciar Escribirle a la persona Que te invitó Y decirle Oye ¿Sabes qué? Quiero incorporarme Quiero saber más Quiero saber El plan de inicio Cómo comienzo Y para que de una vez Te dé acceso A toda la plataforma Para que puedas De una vez iniciar ¿No? Entonces pues chicos Espero que me hayan entendido Espero que no hayan quedado Ninguna duda Si tienen alguna duda Normal me la pueden comentar Por aquí O pueden alzar su manito Para poder Darles acceso A que prendan su micrófono No sé si me escuchan bien Porque veo que mi micrófono Como queda muy bajito Pero no sé por qué Si no hay ninguna duda Pueden decirme Melani Todo claro Y para saber Quiénes quieren iniciar Pueden comentarme Por aquí Decirme Melani Yo le digo Sí Oriflame Porque si no me dice Nadie eso Yo voy a decir Ok Sabes que Solo ha sido Una reunión informativa Pero si se quieren incorporar Quiero que me comenten ahí Yo le digo Sí Oriflame A ver Quiero ver cuántos de aquí Este Se animan a unirse A este proyecto Y también comentarles Pues que el día de hoy A las A las nueve A las nueve Pues va a haber Una capacitación No Que ustedes pueden Normal pedirle A la personita Que les invitó O que les mandó Este enlace Para que puedan Pues de una vez Empezar Es una capacitación Así como yo Les he dado Una RO Pues igual Enseñarles A cómo ustedes Pueden presentar El negocio No Entonces Si no hay ninguna Dudita O algo Pues podemos Empezar O bueno Podemos tomar La fotito final No normal Pueden prender Sus cámaras O si no pueden Prender sus cámaras Me pueden apoyar Con una reacción Así como esta Que la pueden encontrar En la parte inferior De reacciones Y poner un corazoncito Para poder tomar La foto final Si pueden prender Sus cámaras Genial O si no Pues la prenden En la capacitación De las nueve Ahí sí Todos prendemos cámara Y ahí van a poder A ver A todas las personas Del equipo Entonces Pongan sus corazones Si en la cuenta De tres Tomo la foto Uno Dos Y tres Ya listo Este Ya tomen la fotito Chicos Escríbanle a la persona Que la invitó Si tienen alguna duda Coméntensela Esa personita Si normal Pues me la pueden Comentar por aquí Como les dije No Y si no Pues ya nos veríamos En la presentación De las nueve Si la persona No les manda El enlace Les recuerdo Pues es que Es este mismo enlace A las nueve De la noche Se va a realizar El zoom La capacitación Así que si la persona Que les invitó No les responde Ustedes normal Ingresan automáticamente Al mismo link Y pues ya nos veríamos A las nueve De la noche Y eso sería todo Chau chicos Chau chicos Chau chicos Chau chicos Chau chicos Chau chicos